En Soledad de Graciano Sánchez, policías fueron atacados a balazos, específicamente en la colonia Praderas del Maurel. Como saldo, fueron asegurados dos sujetos y armas. Ante la situación, fue desplegado un operativo con la participación de Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los presuntos agresores fueron trasladados a recibir atención médica. Los hechos se efectuaron a la altura del andador Margaritas, con detonaciones de arma de fuego. Al percatarse de la presencia policial, los supuestos intentaron huir sin éxito. Noticieros Canal 7